Miren, cuando yo estaba en el colegio de Loyola, tenía como 17 años, 1992, yo me recuerdo que tuve una discusión con un compañero, porque él me aseguraba, Fafa, que no había corrupción en las compras de la policía y de la Fuerza Armada de aquel momento, cito, porque la ley le otorgaba un 10% de comisión al jefe del ejército y al jefe de la policía. Sí, 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 pero, y tuvimos esa discusión, y yo de la ignorancia y él de la superioridad del conocimiento vinculado a otras ramas, o sea, era tan profundo el enraizado de la corrupción que había gente que entendía que había una comisión legal, que la ley establecía al jefe de la comisión en ese momento. Con el paso, obviamente con los pasos de los años no vemos que no, pero en realidad, esto lo único que nos demuestra este ejemplo es de que la sociedad dominicana vive y convive de manera permanente con la corrupción. A veces, distinguir dónde está y dónde no está no es una delgada línea que separa lo blanco de lo negro. A veces puede ser una franja gris muy ancha, muy difusa y muy tenue, que uno ni se dé cuenta cuándo está pasando de una situación a la otra. No obstante eso, no obstante de que hay veces que uno no se puede dar cuenta, y a veces cuando te das cuenta puedes reversarte o puedes seguir hacia adelante, es una decisión propia que cada quien la tomará en función de los principios, de los valores que tenga para sí, con los cuales viva. Lo que sí nos evidencia, este caso Medusa, del cual necesariamente tendremos que hablar muchas veces hasta la saturación, muchas veces, porque un expediente de 12.000 páginas, en la cual las 1.500 son acusación, y todas las pruebas y testimonios y listados de testigos y de delatores, tendremos que llegar a la conclusión de que Medusa es, en realidad, una gran disección de lo que es la sociedad dominicana actual. Una disección que evidencia los tejemanejes entre los sectores políticos y privados, empresariales, pero que también evidencia el profundo nivel de descomposición moral y de ausencia de control y de límites de en cuanto a dónde está el ejercicio de la función pública y los límites del decoro, por no decir de la legalidad. ¿Quién pierde en este caso? Solo hay un político encartado. Solo hay un político encartado. El resto son empresarios. Ah, bueno, si vamos a separar, a utilizar unos términos de referencia para definir qué es empresario, bueno, tienen una SRL, con eso es suficiente para ser empresario a la luz de la legislación comercial. Y entonces, en primer lugar, esto deja mucho que decir porque el verdadero impacto de Medusa es la desacralización del empresariado dominicano en la República Dominicana cuando se esté de aquí en adelante hablando de prácticas no santas, de prácticas corruptas, de compra de voluntades, de sobornos. Y no estamos hablando de Juan de los Palotes, de tres pelagatos que falsificaron una tarjeta. No, 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 no. Es que estamos hablando de apellidos involucrados, de raigambre, que uno se pregunta, pero había necesidad de exponer o de contaminar todo un legado obtenido de la forma que fuera, bajo las mañas que fueran, pero en términos reales hoy, todo un legado que ha pasado, digamos, por un proceso de depuración y de reconocimiento ciudadano, había necesidad de exponerlo de esa forma. Señora, miren, Michael Corleone, su obsesión en el Padrino III era tratar de limpiar el nombre de la familia. Era tratar de que todo lo que se hizo en el pasado pudiera reciclarse y pudiera potenciarse de otra forma y exponerse como un ejemplo. No llegar al final y coger todo lo que se ha hecho y enlodarlo aún más todavía. Pero bueno, cada quien con su conciencia. Habrá que ver cuáles son las responsabilidades que se derivarán de ahí. Porque, por ejemplo, por solo citar un caso, estas empresas han reconocido su responsabilidad en prácticas así y resolvieron con la Procuraduría. Pero pueden estar habilitadas en los registros de proveedores del Estado. ¿Seguirán habilitadas empresas que reconocieron y que sobornaron para obtener contratos públicos? ¿Seguirán habilitadas para concursar en contratos de bienes y servicios del Estado dominicano? Bueno, que lo responda Carlos Pimentel, yo no sé, yo no me sé la ley, y mucho menos la nueva. Pero hay que hacerse esa pregunta. Es menester hacerse. En lo que la justicia llega, en lo que la justicia llega, porque esto no es justicia, esto es una acusación lo que estamos viendo. Y no nos compromete, tenemos que tener muy delimitado el lindero de hasta dónde vamos a hacer juicio, porque lo que diga el Ministerio Público es una acusación, no necesariamente en términos procesales, será la verdad al final, la verdad será lo que determina un juez en una sentencia, por lo menos la verdad jurídica, la verdad moral, yo no la voy a discutir, cada quien que la discuta. Pero sí en lo que la justicia llega, sí tenemos que llamar al debido proceso. Tenemos que llamar al debido proceso, con mucho respeto y admiración, recomendarle al Ministerio Público de la República Dominicana que no escatime en dar publicidad a los acuerdos, no sé las restricciones procesales que tenga, pero que no dejen la sombra en la interpretación o en la duda qué tipo de acuerdos hizo con los hoy personas que están declarando a favor de su acusación, cuáles son las ventajas, qué decidió dar, a qué decidió renunciar, cuáles son las exclusividades. No podemos estar esperando tanto, porque la sociedad tiene muchas dudas, la sociedad tiene mucho deseo de justicia, y entonces quiere saber cómo se están haciendo estos procesos de negociación. También recordarle al Ministerio Público que la corrupción no comenzó en agosto del 2012. Quizá ahora un ministro tuvo que renunciar de este gobierno, por el parecer, este es un expediente que solamente encapsula prácticas que comenzaron en agosto del 2012, y no es así, no es así, porque estas prácticas comenzaron desde la fundación de la República Dominicana y los crímenes de prescripción general prescriben a los 20 años. Hay tiempo todavía de ir más allá del 2012. Tocamos fondo, sí, como sociedad hemos tocado fondo, pero todo el que ha estado en el fondo de una piscina sabe que cuando mira, lo que mira hacia arriba, es el cielo más azul y el cielo más brillante. Lo único que nos queda es desde el fondo de la podredumbre en que no ha puesto este expediente como sociedad, como Estado, como institucionalidad, lo único que nos queda es mirar hacia arriba y volver otra vez a la más limpia y pura de las superficies. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. La más interactiva. La más interactiva. La más interactiva.